Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esta segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Empezamos con un ace del compañero que de momento no parpadea. Mapa de Ancien. Se hace el primero, al segundo. Madara, fan de Naruto por lo que veo. Ha logrado la entry. Y a partir de aquí tiene que tomar la zona de la derecha gracias a esa flash. Con el timing mata al tercero. Cuarto, situación uno para uno. No sé en qué momento. Y se hace el ace. Muy buena jugada. Se nota que es pro porque se ha hecho un jugadón y no reacciona. Seguimos ahora, chicos y chicas, con un 4-clutch sneaky. ¿Qué significa eso? Pues está aquí haciendo la ratilla, dejando que pase el primero. Que no le dé la info a todos sus compañeros. Como veis, mata. Que iba a plantar. Mata al segundo. Y a partir de aquí simplemente tiene que esperar a que los terroristas vengan. Mata al tercero. El cuarto está espoteado. Y consigue hacerse esa pedazo de play. ¿Cómo perder toda la suerte de un año en un día? Vale. Ese Walvan es el de toda la vida. Pero ya dos. Como que chirría un poco, ¿no? Ya el segundo. La verdad es que... ¡Qué suerte tiene, Titán! Seguimos, chicos y chicas. Se va a hacer un 4K aguantando solo en la bomba. Debe matar primero. Mata al segundo. Se ha resbalado. Tercero y cuarto a través del uno. ¡Oh, compañero, Sock! ¿No? ¡Mama! Seguimos. Cuatro balas, cuatro kills en FPL. Challenger. Recordamos, chicos y chicas, que la FPL es la mejor división donde están los mejores jugadores del mundo. Y la Challenger es donde están los aspirantes como este personaje que, nada, te asomas y te mete reverendos tortones. Se ha cargado ya a tres enemigos. Sale y se hace al cuarto. ¡Wow! Ahora vamos a ver uno versus cinco duales Clash. Vamos a ver cómo la ha gestionado aquí el amigo. Lanza un humo. Claro, ahora los CTs corriendo. ¡Papapapapapa! ¿Dónde estará el terrorista que nos acaba de plantar la bomba? Y supongo que va a tirar una flash. Y aquí empieza el festival, ¿no? Aquí lo vemos. Lanza la flash. Mata al primero que va a parar. Segundo. Tercero que estaba defusando y cubriéndole. Cuarto con el cuchillo. Demasiado optimista. Y quinto. Que claro, ya estaba diciendo. ¡Menudo papel me habéis dejado! ¡Seguimos! En este caso, Laneghef está demasiado OP. Por favor, Valve, arréglala. Adivina tu rango. Pon en el título. ¿Cuál es? No sé qué rango será. Digamos, yo que sí. AK, doble AK, en el cual estoy yo ahora. Pero, seamos sinceros, Laneghef. Lo de que el recoil sea en línea recta. Es gracioso, no es gracioso. Seguimos, chicos y chicas. USP en mano. Mata al primero. Al segundo. Como pivota aquí el compañero. Tres balas, tres cabezas. No recargas, hombre. Que ya el clip no te queda tan clean. Vamos a ver. Mata al cuarto. De momento. Y una bala cada uno. ¡Wow! Cinco balas, cinco cabezas. Simple destrucción. ¡Ay, esto lo he visto! Vale, os explico la jugada. Aquí el Smuja dice. ¡Wow! No sé qué. Simple es muy malo. Le voy a retar a que nos piquemos medio. Por favor, dropearme P250 que me lo hago. Luego el equipo de Smuja dice. ¡Wow! Tranquilo, ya te dropeo la P250. Destrúyele. O sea, en qué momento. Siendo Smuja. Que es un jugador bueno. Que ha tenido su grande momento. Sobre todo en Biff. Se te ocurre retar a Simple. No es la mejor idea de la historia, pero como digo, le retó en medio de un streaming el pibe. Aquí, como vais a ver, le pide la P250. Y ahora vais a ver lo que le pasa. Aunque alguno de vosotros ya se lo estará imaginando el pobrecillo o la que le va a caer, ¿no? Es que fijaros. Encima, recuerdo que la anclava, como veis. Aquí vais a ver el duelo. Vale. A todo por culo. Vaya, mucha. Es loco. Es muy, muy loco lo que acabamos de ver. Y por último, chicos y chicas. Y con eso acabamos la primera sección. Si no me equivoco. Echo vs. Bye. En el rango de su tem. Mata primero. Segundo. Buenas clases, por cierto. Tercero. Cuarto. Que estaba en palas. No sé si habrá algún clip más. Aquí vemos al... Bueno. Si corta el clip, es que aborto. Lo sabemos todos. En fin, chicos y chicas. Ahora toca la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Clip en Anubis que dice que ambas armas han caído fuera del mapa en diferentes spots. Vale. Ahí vemos que no coge la M4-1-S y tampoco la Galil. Desaparecen las dos armas. A ver, es un mapa que acaba de salir. Tendrán que solucionar este tipo de errores. Un poco asustado de esa C4. No entiendo a lo que se prefiere. No. 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 Ay, Dios mío. Está quedando muy en ridículo, eh. Hay que reconocerlo. ¿Cuántas palas ha gastado ya? Ha gastado unas cuantas, eh. Bueno, le mete al menos el Flixxot. Madre de amor. Es un poquito humillada, eh. Que hay que reconocerlo. Bra. Así se titula ese clip. Vamos a ver a qué lea se refiere. Vale. Tanto todo normal. Va a la zona de corta. Taconeando eso así como un titán. No vea a nadie. No espotea. Decide limpiar la zona de dobles. Aquí tenemos a la VP. Fallan los dos cincuenta mil balas. El terror está bastante tocado. Se ha fallado cargador, hijo de puta. La verdad es que es un duelo bastante. Ha sido CSGOED. ¿Qué significa CSGOED? E-D. Significa básicamente cuando el juego te traiciona. Como ahora que ha lanzado el humo al molotov. Y bueno, pues eso es lo que pasa. Aunque no ha sido... O sea, cuando ha lanzado el humo creo que no se había propagado. Por lo tanto, no sé si ha sido más fallo suyo. ¡Fuck, fuck! Se titula este clip. Vamos a ver. El tío te ha rayado, eh. A ver, me ha fallado todo el cargador, eh. ¡Fuck, fuck! ¡Qué puto genio, tío! En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Y si no os ha ido a seguir, re ven del botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! De primer Besión. ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora os va a subir la pantalón! ¡Hasta es su daar Glijk! ¡Por bom! ¿Gracias por ver la McMahon! ¡Hasta terminaremos! ¡Cu jaarân!